¡Hola! ¡Buenos días! Yo soy África Alimañ y esto es The Jamba Star. En mis diseños no siempre tiene que haber infusión, batido y normalmente siempre es pan con aguacate y pavo y algo de fruta. Os voy a enseñar. Una de mis canciones favoritas es The Yellow Wolf, Till It's Gone, pero básicamente todas las canciones que sean de videos de skate, de snowboard, así como de pop rock de los años 80, 90, me gustan bastante. Uno de mis sueños cuando empecé en CrossFit era ir a los Regionals. De hecho, en 2014-2015 queríamos hacer equipo para ir a los Regionals cuando se hacía en Copenhague. Pero sí que es verdad que esto se va diluyendo y ahora un sueño real y un objetivo real que quiero y que creo que con mucho trabajo y esfuerzo puedo conseguir es en 2020-2021 ir a alguna competición, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional, pero que sea lo que sea. Si pudiese ser buena en cualquier otro deporte que no fuera el CrossFit, pues simplemente sería el snowboard. Lo he practicado durante muchos años y es algo que abandoné por el CrossFit. Me refiero a nivel de entrenamiento y es algo que me gustaría haber hecho. Así que snowboard. Uno de mis platos favoritos saludables es hacerme brócoli al vapor, luego salteo champiñones a la plancha, luego tiro el brócoli a la plancha, lo trituro todo y me hago dos huevos fritos y los pongo encima. Y es como una rosa la cubana, pero está sin hidratos, vaya. Pues lo que intento hacer siempre antes de salir en un walk en la pista es respirar muy profundo y me pongo muy concentrada, de hecho la gente dice que me pongo como muy muy seria, pero es que es mi cara de concentración. Entonces simplemente intento pensar en los primeros ejercicios que me tocan, en las primeras ejercicios que me tocan, intentar pensar en una estrategia pero siempre siendo muy consciente de cómo me siento yo y saber qué es lo que tengo que hacer. Si tengo controlada la situación, las mariposas y los nervios están controlados. Si hay algo que sé que no me va a salir como quiero, entonces tengo un problema. Pero normalmente respirar hondo, concentrarme, callarme, silencio. Una de las cosas buenas ha sido el volver a leer. Yo no era una chica de leer, en 2018 cuando empecé el año dije mi propósito de año nuevo será leer, lo hice pero luego empecé un máster y lo volví a abandonar. Y por suerte ahora con el confinamiento pues estoy leyendo casi cada día y esto espero poderlo mantener cuando volvamos a la normalidad. Bueno pues nada, muchísimas gracias por verme. Agradezco que me hayáis dado esta oportunidad. Solo deseo a toda la gente que esté viendo el vídeo que sigáis moviéndoos, que sé que cuesta, que a mí me cuesta muchas veces, muchos días o porque trabajo o porque quiero descansar o porque no me apetece, porque son tiempos difíciles. Pero solo que encuentres nada, media horita que te levantes del sofá y intentes hacer algo hará tus días mejores. Así que intenta hacerlo al menos cinco días de la semana, que seguro que te sentarán súper bien. Así que nada, muchas gracias y nos vemos pronto.